A todos, bienvenidos a nuestra casa, que es la vuestra. Yo me llamo Carmen Teresa Avilar, hay gente que me conoce, otra gente que no, pero bueno. No se trata de hablar de nosotros, de la pureza de María, sino de la motivación y el objetivo de este concierto. Nosotros estamos aquí, en este centro universitario en el que impartimos, como sabéis, las titulaciones de magisterio y ahora ciencias de comunicación. Y hace ya un tiempito, no sé si un año o dos, o mejor tres, teníamos deseos de convocar a la gente de iglesia. Gente que desde el mismo centro que es Jesús de Nazaret, se vincula en la iglesia de Mallorca para transmitir un mensaje, un mensaje que llena, un mensaje que da vida. Y queríamos buscar un motivo. Entendíamos que un motivo podía ser un encuentro con este grupo de Brotes de Olivo. Creo que la presentación a lo mejor sobra, porque hay muchos de vosotros que los conocéis. Pero yo esta mañana, cuando los esperábamos en el aeropuerto, a Chito le preguntaba, ¿qué digo de vosotros? Y él me decía nada. Nosotros venimos por él y queremos que él brille. Yo creo que eso es una buena presentación. Ellos empezaron a cantar en el 71, son tres hermanos. Aquí está Vicente, que es un poco el culpable, ¿verdad? De todo. Él dice que no, que es el Señor el que hace las cosas. La cuestión es ver su providencia detrás de todo, de todo lo que sucede. Yo creo que son gente de Dios, gente que busca el Espíritu, que yo creo que lo ha encontrado. Yo por lo menos, a lo largo de esta tarde, así lo he percibido. Ha sido un regalo para nosotros poder compartir este rato. Y también queremos compartirlo con todos vosotros. Porque realmente la finalidad es encontrar al Señor. Me encanta poder hablar de Jesús desde un escenario. Difícilmente lo puedo hacer tan claramente y tan abiertamente como ahora. Me aculpa porque realmente es importante, ¿verdad? Pero me encanta hacerlo y quisiera, pues eso, que disfrutéis con todos nosotros. Ellos están disfrutando porque se han encontrado un incendio. Y esos son los efectos especiales. Bueno, nada, creo que me estoy alargando demasiado. Bueno, simplemente que disfrutéis, digo, con todos nosotros del mensaje sobre todo. Las voces son extraordinarias para mí, ya lo comentaremos luego. Pero el mensaje es el mensaje del Señor, es el Evangelio que se palpa. Muchas gracias por venir. Un aplauso para ellos. Gracias. 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 Dios, porque el verbo era Dios. Todo fue hecho por el verbo y nada existe sin él. El verbo es la vida. La vida es la luz. La luz brilla en la tiniebla y ésta nunca la ha detenido. Mientras tanto, en el mundo surge un hombre llamado Juan. Viene a ser testigo de la luz, pero no es la luz. El verbo es la luz verdadera que viene al mundo para iluminar a los hombres. La luz vino a su pueblo, pero éste no le conoció. El verbo se hizo carne. Y habitó entre su pueblo. El verbo, la luz, la vida, Dios. El mundo sin vida muerto está. Los hombres sin luz tiniebla son. El verbo, la luz, la vida, Dios. El verbo, la luz, la vida, Dios. El mundo sin vida muerto está. El mundo sin vida muerto está. Dios. 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 verbo, la palabra, Dios decía, este es el principio del Evangelio de San Juan, vino a los suyos y los suyos no le conocieron. Quizás estamos todavía en ese periodo de conocimiento y ahora estamos en una etapa donde es la cuaresma la que nos ayuda y nos invita a volver a poner en jaque nuestras vidas, a poner, a reflexionar pues cómo vamos viviendo nuestra vida con los que tenemos alrededor y desde la espiritualidad, cómo va nuestra fe, si va creciendo, si va achicándose, si está muerta. Nosotros queremos en esta noche participar con vosotros un ratito donde todos vamos a aprender, donde todos vamos a cuestionar una amiguita, de cómo vamos viviendo y queremos que sea un ratito para todos, que no estemos los del escenario y vosotros, sino que sea un ratito donde confluyan aquí por la ilusión, el deseo de un mundo mejor, el deseo también de cada día ser personas que vayan respondiendo a todas las cuestiones que el mundo muchas veces tiene pendiente, ¿no? Ojalá este ratito de verdad nos ayude a tener un poquito más de luz, porque el Señor es luz. En espíritu En espíritu En espíritu Quiero verte, mi Dios Según tu verdad Según tu verdad Según tu verdad Quiero conocerte, yo quiero conocerte, mi Señor Mi Señor Mi Señor Para adorarte En espíritu y en verdad Mi Dios En espíritu 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 Quiero verte, mi Dios Según tu verdad Según tu verdad Quiero conocerte Yo quiero conocerte Mi Señor Mi Señor Para adorarte En espíritu y en verdad Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Si nos parece mal Los aplausos Creemos que rompen el clima de oración Nosotros aquí no hemos venido de Huelva Para que nos aplaudáis Muchas gracias por reconocer si os gusta Pero que no sé El aplauso El aplauso que nosotros Yo creo que buscamos Es el implicarnos En la manera que cada uno vaya viendo Vaya entendiendo Pues el implicarnos con Con el mundo Acababa la canción Mi Dios Yo pienso que Nosotros pensamos que en este momento En el mundo Está cambiado Están cambiando los esquemas Y no es que seamos ateos La gente ha cambiado un Dios por otro Esta tarde la Eucaristía Se ponía debajo de la cruz El consumismo Las guerras El maltrato Hay tantas y tantas realidades Que están clamando que Dios Tiene que dar respuesta a esas situaciones de pobreza De dolor, de sufrimiento Y estaría bueno que nos quedáramos mirando Dios, ¿cuándo vas a venir? Este ratito Si intenta algo de parte nuestra Es que nos demos cuenta Y nosotros los primeros De que nosotros somos parte de sus manos De sus manos, de sus pies No sé, quizás hay gente de muchos niveles aquí De muchas edades Pero Nosotros vamos a lanzar lo que nos sale del corazón Y Sobre todo porque En la medida en que A las cosas difíciles de la vida Nos sintamos Que podemos intentar por lo menos Darle respuesta Darle solución Pues vamos a empezar a sentirnos más felices De lo que nos sentimos Porque la verdad es que Tenemos cada vez más cosas Cada vez más comodidades Sobre todo los que estamos aquí En el primer mundo Pero eso no se No se traduce en felicidad El mundo está en la cruz Sigue en la cruz Clavado Y nosotros tenemos que ayudar En la medida en que vayamos viendo Que Dios Está con nosotros Que no vamos a hacerlo solos Y sobre todo que podemos hacerlo juntos Todos aquellos que pongamos nuestras voluntades Y con la ayuda del Espíritu No de la palabra Transformar ese dolor En buena noticia Y en alegría para todos He llegado a la montaña Y en la cruz Y en la cruz te he contemplado Te he visto ojos de niño Tu paz era de soldado Tu cuerpo sangrante y roto Tus manos viejas de anciano No he visto un Cristo de historia Vi un mundo destrozado Una a una Las espinas De tu cabeza he quitado Y de tus manos sangrantes Arranqué los fríos clavos Y al llegar hasta los pies Miedo me dio tocarlos Era la sangre del pueblo Pobre guerrero y esclavo Tu cuerpo sangrante y roto Sobre mí se ha descolgado Los pies quedaron allí En la cruz aún clavados Y en tus ojitos de niño Y en tu cara de soldado Vi la humanidad muriendo Muriendo entre mis brazos El pueblo que sufre y muere No muere Lo hemos matado Tras pisar Su dignidad Y su fe Pisodeado Y yo en tanto seguiré Dándome las de cristiano Pensando que más de los otros Se lo hicieron mis contrarios Y en tus ojitos de niño Y en tu cara de soldado Y en tu cara de soldado Vi la humanidad muriendo Muriendo entre mis brazos El pueblo que sufre y muere No muere Lo hemos matado Tras pisar su dignidad Y su pepe y solteado Y su pepe y solteado Más de lo que estoy dispuesto a dar Más de lo que quiero entrar yo en ti Y tú me dices Ven a mí Y yo en verdad No quiero ir Hazme ver con claridad Que el mundo necesita de mí Más de lo que estoy dispuesto a dar Más de lo que quiero entrar yo en ti Y tú me dices Ven a mí Y yo en verdad No quiero ir Hazme ver con claridad Hazme ver con claridad El mundo necesita de mí Más de lo que estoy dispuesto a dar Más de lo que quiero entrar yo en ti Y tú me dices Ven a mí Yo en verdad Yo en verdad No quiero ir Queremos ir con claridad Queremos ir con claridad Queremos ir con claridad A veces sí, a veces no Esta canción tiene una segunda parte Porque no queríamos acabar Tan pesimista De forma tan pesimista Entonces se le hizo una segunda parte a esa canción Para que no nos quedemos en el mea culpa solo No, sino que el darte cuenta de algo que uno no hace Oye pues Si te das cuenta de algo que no estás haciendo Siempre tienes la opción de dar la vuelta De convertir eso que era no En un sí ¿Vale? Hazme hacer tu voluntad Esa que tú quieres para mí Que en todo sepa yo gozar Del reino que me pides construir Y a todo, a todos diré sí Pues solo así seré feliz Porque Dios nos trae la felicidad No nos trae nada para amargarnos Ojo Hazme hacer tu voluntad Esa que tú quieres para mí Que en todo sepa yo gozar Del reino que me pides construir Y a todo, a todos diré sí Pues solo así seré feliz Seré feliz Venga vamos a animarnos un poquito Hazme ver con claridad Un don necesita de mí Más de lo que estoy dispuesto a dar Más de lo que quiero entrar yo en ti Y tú me pides ven a mí Yo en verdad Sí o no Gracias 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 Y en medio de tanto ruido Hay ruidos en la calle Hay ruidos en la casa Hay ruidos en la noche Hay ruidos en el alma Que te impiden escuchar De los hombres su alarido De la vida su murmullo De los pobres su crejido Que te impiden escuchar De los hombres su alarido Es necesario destapar los oídos Despertar los ojos Abrir los sentidos Sentir el dolor del hermano caído Tocarnos de la vida Sentir que estamos vivos Es necesario destapar los oídos Despertar los ojos Abrir los sentidos Sentir el dolor del hermano caído Tocarnos de la vida Sentir que estamos vivos Ven Jesús a mí Ilumina mis pupilas Pon colirio en mis ojos Dale tu vida a mi vida Ven Jesús a mí Al que le ponga mi carne Al dolor de mis hermanos Como tuviste tu sangre Es necesario destapar los oídos Despertar los ojos Abrir los sentidos Sentir el dolor del hermano caído Tocarnos de la vida Sentir que estamos vivos Es necesario destapar los oídos Despertar los ojos Abrir los sentidos Sentir el dolor del hermano caído Tocarnos de la vida Sentir que estamos vivos Hay ruidos Hay ruidos Hay ruidos Hay ruidos Hay ruidos Nosotros Hay ruidos Hay ruidos Hay ruidos Hay ruidos Hay ruidos Las hermanas cantan muy bien y los demás Hay ruido, hay ruido, hay ruido, hay ruido Hay ruido, hay ruido, hay ruido, hay ruido Sentir el dolor del hermano caído Cortarnos de la vida, sentir que estamos vivos Hay ruido, hay ruido, hay ruido Desperar los ojos, abrir los sentidos Sentir el dolor del hermano caído Cortarnos de la vida, sentir que estamos vivos Cortarnos de la vida thus flowers Cortarnos de la vida, sentir que estamos vivos Bueno, yo creo que a veces lo que nos sobra es la frialdad, la excesiva independencia, el vivir cada uno a lo suyo, el estar siempre ensimismado, el estar ajeno a lo que tenemos alrededor cuando no nos interesa individualmente. Cuando andamos muy fríos ante tanto tirón de oreja que nos da el mundo, cuando vemos injusticia, vemos desolación, vemos desesperación, vemos guerras, vemos ruinas, vemos rascacielos. Y parece que no va con nosotros, ¿no? Pero todo lo que ocurre en el mundo depende de cada uno. Le podemos dar un matiz de fe, el que crea en Dios, o le podemos dar un matiz del esencialmente humano. Pero cuando está ocurriendo algo y es porque la desigualdad la permitimos sin poner ni un gramo de nada para intentar evitarla, en eso somos responsables. Todos, todos, seamos creyentes o no. Y todos tenemos facultades, todos tenemos cualidades para poder remediar las cosas. Y cuando no lo podemos hacer con nuestras manos, con nuestros brazos, con nuestros ojos, lo podemos hacer desde el silencio, desde el intentar reflexionar qué está pasando. Y sentirnos unidos en esa impotencia que a lo mejor podemos encontrar en algunos momentos, pero cuando todos nos juntamos para ver algún problema, se ven soluciones. No hay solución cuando cada uno va por nuestro lado. Y nos hace falta, pues, mucha oración, mucho estar sentados junto a Dios, ya sea en la capilla o delante de una circunstancia ante la que tenemos que reflexionar y ponernos o de rodillas o sentados, pero poniéndolo en nuestro corazón. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que me falta y que tengo que poner? Esta canción se llama Sentarme a tu lado. Quizás nos puedes dar un poquito de pista en todo esto que a veces, pues, no sabemos dar una respuesta. Sentarme a tu lado, estar contigo, todos los días de mi vida. Estar tu dulzura, saber que me amas y que en mi noche me iluminas. Mi luz, mi salvación, mi refugio. Siempre estarás tú, mi Señor, conmigo. Escucha mi canto, también mi plegaria. Que sepa que nunca me engañas. Tú eres mi amigo, tú eres mi amigo, jamás me abandona. Mi luz, mi salvación. Mi luz, mi salvación, mi refugio. Siempre estarás tú, mi Señor, siempre estarás tú, mi Señor, conmigo. Mi luz, mi salvación, mi refugio. Señor, siempre estarás tú, mi Señor, conmigo. Señor, siempre estarás tú, mi Señor, conmigo. Señor de mi cielo, Señor de mi entraña, me has hecho a tu semeja. Me pides conmigo. Me pides con otros que obremos unidos y seamos juntos tu palabra. Todos. Mi luz, mi salvación, mi refugio. Siempre estarás tú, mi Señor, siempre estarás tú, mi Señor, conmigo. Mi luz, mi luz, mi salvación, mi refugio. Siempre estarás tú, mi Señor, conmigo. Siempre estarás tú, mi Señor, conmigo. Dios, líbrame. En ti me refugio. Enséñame a cumplir tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Mi Dios. Dios, tu espíritu, que es bueno, me guíe por una senda llana. Mi Señor, de mis enemigos, líbrame. En ti me refugio. En ti me refugio. Enséñame a cumplir tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Mi Dios. Tu espíritu, que es bueno, me guíe por una tierra llana. Oh, 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 oh Dios mi señor, siente como me falta el aliento, no escondas tu rostro, si lo alejas de mí me moriría, haz que sienta en la mañana tu amor. Enseñame el camino a seguir, a ti levanto mi alma, enséñame la tierra, guíame a tu tierra, llévame a tu tierra, Señor. Enseñame la tierra, guíame a tu tierra, llévame a tu tierra, Señor. Dame la vida, dame la vida, dame tu vida, mi Dios. Dame la vida, dame tu vida, mi Dios. Dame vida, dame la vida, dame tu vida, mi Dios. ¿Ustedes qué cantidad de Dios cree que tiene en ti? ¿Lo habéis pensado una vez? ¿Cuánto de Dios tiene ti y cuánto de Dios tiene yo? ¿Nos lo preguntamos? Puede parecer una cosa un poco tonta, que me nota que tengo el pelo blanco y no son cosas de viejo, ¿no? Que ya se le ocurren ya cuando uno está a punto de entregar la cuchara. Pero hay una realidad que dice la palabra y si creemos en ella dice que estamos hechos a imágenes y semejanza de Dios. Yo a lo largo de mi vida he ido descubriendo, os voy a decir algo que os vaya a escandalizar a alguno, pero como os quiero humildemente provocar para que intentemos muchas veces salir de la tierra en la que estamos, del pensamiento en el que estamos, de algo que nos cuestiona pero que no sabemos responder debidamente. Pero fijaros que si estamos hechos a imágenes y semejanza de Dios, es así de entrada, ¿no? El Señor nos crea y nos hace como algo suyo y no es un algo que lo deja ahí a la deriva, sino que se hace uno con Él y con cada personita, con cada cachita de Dios que somos cada uno de nosotros. Resulta que en cada uno está la misma existencia de Dios en toda su amplitud, en toda su imagen y semejanza como hemos dicho. Pero hay algo también mucho más grande que después ya lo explica al final de la palabra de Dios, ¿no? Si tú eres un cachito de Dios y yo otro, y la humanidad está llena de cachitos de Dios, significa que todos juntos somos Dios. En Manuel, Dios con nosotros, en el Apocalipsis, tan precisamente al final del capítulo 21, ¿no? Cuando habla de la hermosura en la que Dios se casa con nosotros, ¿no es estar casada con Dios? Nosotros las vamos a estar en casa con Dios, nosotros también, yo también. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el conjunto de criaturas que creemos en Dios, tenemos tal fuerza que no tenemos que remitirnos al Dios del cielo para que haga nada, sino que Dios lo ha dejado todo en nuestras manos. Entonces, nosotros, cuando le pedimos al Dios del cielo, es que nos hemos entendido bien el mensaje. Nosotros juntos, juntos tenemos la fuerza de Dios. Y dirá el Evangelio, que nosotros, si realmente confiamos en Él, podemos hacer cosas más grandes que hizo Dios. Entonces, mientras que nosotros sigamos recurriendo al Dios que está allá, que nadie lo ha visto, y dice, es que yo no la haré. Entonces, nosotros estamos un poco derivando nuestra responsabilidad a otros. Entonces, ¿qué hay en ti? ¿Hasta dónde crees que tiene Dios? ¿Hasta dónde yo me creo esto que estoy diciendo? Tal vez estoy, como me estáis mirando, me estoy haciendo lo importante. Pero, ¿hasta qué momento, hasta qué punto, realmente, si dijéramos que nosotros somos toda la humanidad creyente, ¿sabéis lo que significaría para nosotros que nosotros seríamos los responsables de darle al mundo todo lo que nos necesita, hacer lo que nos parece que nos quita? ¿Cómo cantar un temita? Y no lo expliquen más allá con esto, va a ser suficiente, ¿no? Pero nosotros juntos, no se os olviden, somos el Dios de la tierra. Nosotros juntos. ¿Qué hay de Dios en nosotros? ¿En qué medida yo creo que hay Dios en ti? ¿Y en qué medida si yo te ignoro es que estoy ignorando a Dios? ¿En qué medida si yo no te trato bien, no estoy tratando a Dios en Dios? Con lo cual, esa fe que yo tengo está un poco débil, confundida o mal informada. Somos Dios en la tierra. Seré de Dios y como Él, cuando cambie mi forma de pensar. Cuando me engue lo humano que hay en mí, cuando me engue lo humano que hay en mí, que ofrezca la vida que me da. Seré de Dios y como Él, cuando cambie mi forma de pensar. Cuando me engue lo humano que hay en mí, cuando me engue lo humano que hay en mí, que ofrezca la vida que me da. Seré de Dios, viendo en todos al Dios que hay en mí. La puerta y el camino que conducen al Señor y su vida en abundancia, atraviesan estrecheces que no quiero, que son las que convierten mi alma. Seré de Dios y como Él, cuando cambie mi alma. Seré de Dios, viendo en todos al Dios que hay en mí. La paz que yo quiero para el mundo, solo en lucha conmigo llegará. Aprendiendo de todas las criaturas, que yo creo que de Dios lejos está. Seré de Dios y como Él, cuando cambie mi alma. Seré de Dios, viendo en todos al Dios que hay en mí. Seré de Dios, viendo en todos al Dios que hay en mí. Mantendré los oídos abiertos, los ojos atentos. Hoy te elijo, hoy te consagro para que estés siempre en mí. Mi corazón estará siempre en mí. Tú, mi corazón estará siempre en mí. Tú, mi corazón estará siempre en mí. Tú, mi corazón estará siempre en mí. Mantendré los oídos abiertos. Los oídos abiertos, los ojos atentos. Hoy te elijo, hoy te elijo, hoy te consagro para que estés siempre en mí. Mi corazón estará siempre en mí. Mis ojos estarán siempre en mí. Aunque desafinemos, aunque no equivoquemos. Tú, mi corazón estará siempre en mí. 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 hoy a ella para que sigamos teniendo esperanza a pesar de todo. Y en este tiempo, en este tiempo que hablamos de que hay muchas cosas, muchas razones por las que a veces estar deprimido, estar triste, precisamente porque hay muchas razones para no tener esperanza, hay razones para esperar la luz del sol, la luz de Dios, hay razones para desear ardientemente formar parte de ese cuerpo que le ponga vida, que le dé la vuelta a este mundo. Estamos en tiempo de conversión, estamos en tiempo de cambio, estamos en tiempo de rezar, estamos en tiempo de redimirnos y de acercarnos a ese Jesús que está ahí siempre con nosotros para darnos luz. No hay oscuridad, porque luce el sol. La esperanza no marchitará, porque en ti siempre hay amor. Puede haber maldad y el odio matar, pero nunca nos quitarán la grandeza de amar. No hay oscuridad, porque en ti siempre hay amor. Ya viene el sol, viene el sol, viene el sol, viene el sol, viene el sol. Si más fuerte es el sol, a la flor brotarás. Todos somos para la vida igual, caminando lo entenderás. Puede haber maldad y el odio matar, pero nunca nos quitarán la grandeza de amar. No hay oscuridad, porque en ti siempre hay amor. Ya viene el sol, viene el sol, viene el sol, viene el sol. Ya viene el sol, viene el sol, viene el sol. Ya viene el sol, viene el sol, viene el sol. Ahora me toca a mí. Evidentemente el sol. Evidentemente el hombre es capaz de compromisos de por vida. Solo hay que ver las curas, las mojas y las hipotecas. Que es un compromiso de por vida y de la vida de tus hijos también, claro. Con lo cual, con todo, seguro, uno se da cuenta que es capaz de hacer cualquier cosa cuando le interesa. Es curioso que para el único tesoro por el que vale la pena hipotecarse, no se pide a la piscina. Si te dijeran que para ser plenamente feliz tuvieras que hipotecarte y no andar buscando felicidades al fin de semana o felicidades para las vacaciones o felicidades en venas o por la nariz. Quizá dijéramos que no, pero es curioso, lamento y pido perdón de mí por no haber sido capaz de ser un fiel reflejo de lo que creo. Porque si de verdad yo fuera un fiel reflejo y los que decimos creer en Dios fuéramos un fiel reflejo, la gente se iría de cabeza hipotecarse por mí. ¿Por qué? Pues porque soy muy feliz. Sí. Lo que pasa es que nos han dicho que es que, como decía una frase publicitaria este, ¿tienes un sueño? ¿Cuánto vale? Como si el sueño se pudiera comprar. El sueño es hoy, ahora y mañana otro. O quizá el mismo sueño, pero que no nos vendan la felicidad en cómodos plazos mensuales. La felicidad la tenemos muy cerca. No está más allá del mar, para que digamos que no sabemos nadar, no está en Valencia. No está más allá de las nubes, que va, está muy cerca de ti, en tu corazón. Así que, por favor, algún día, cuando tengáis un rato, dale media vuelta a esto o no. Porque Dios sabe cuál es el momento de cada persona, ¿no? Nosotros aquí, aprovechando la coyuntura, pues lo decimos. Y nada, yo espero que seáis muy felices. De una forma u otra. Pero, hombre, mejor siendo muy feliz de verdad. Dejé mis lugares queridos. Dejé cuanto me ataba lo humano. Padres, tierras y heredas. Marché a mundos lejanos. En tanto me divertía, una luz brilló en mi mente. ¿Por qué otros no aman a Dios? ¿Por qué así tanta gente? Me costó la misma vida, desprenderme de mi herencia. Más sabía que me esperaban mis hermanos en la tierra. Más si aquello que creía fuera para mi dolor. Dios cambió por alegría. Cien por uno me pagó. Y ahora, como personas que no sabían del amor, van conmigo al encuentro del hermano y de Dios. Más que grande es la vida, que un día el placer desgarra. Porque al romper con sus cosas, se encuentra con Dios de cara. Me costó la misma vida, despénderme de mi herencia. Más sabía que me esperaban mis hermanos de la tierra. Más si aquello que quería fuera para mi dolor. Dios cambió por alegría. Dios cambió por alegría. Tien por uno me pagó. Dios cambió por alegría. Dios cambió por alegría. Dios cambió por alegría. No quiero creerse más por imponérmelo a mí mismo, no quiero más regla que el amor, no quiero más regla que tu voz. Venga, no quiero una libertad que me hace libre frente a ti, no quiero creerse más por imponérmelo a mí mismo, no quiero más regla que el amor, no quiero más regla que tu voz. Queremos estrenar, vivir en la alegría, en comunidad, que nazca un nuevo día, medio de problemas, ya se hace el lamento, que verás que a ti, de nuevo pensamiento. No quiero una libertad que me hace libre frente a ti, no quiero creerse más por imponérmelo a mí mismo, no quiero más regla que el amor, no quiero más regla que tu voz. Para edificar la casa sobre roca, fuera de las categorías, fuera de las normas, si no se confluyen confiando en tu voz. Sintiendo en la prueba, no temas, soy yo No quiero una libertad que me hace libre frente a ti No quiero quererme más, no quiero quererme a mí mismo No quiero más regla que el amor, no quiero más regla que el tumbón Vive la libertad mirándote en los demás Sigue que creces al servir que los demás renacen tú con ellos al fin Vive la libertad mirándote en los demás Siente que creces al servir que los demás renacen tú con ellos al fin No quiero una libertad que me hace libre frente a ti No quiero quererme más por imponérmelo a mí mismo No quiero más regla que el amor, no quiero más regla que el tumbón No quiero una libertad que me hace libre frente a ti No quiero quererme más por imponérmelo a mí mismo No quiero más regla que el amor, no quiero más regla que tu tumbón No quiero más regla que el tumbón y estaba pensando que aunque no os conozco de nada, a ninguno, pues no sé, me siento muy a gusto. La verdad que hacía ya un montón de tiempo que no salíamos a cantar y se nota, nosotros de luego la puesta en escena no es lo nuestro, pero nos da igual también, vamos, se nota que nos da igual, vamos. Y realmente cuando te subes aquí arriba, pues aunque da un montón de cortes porque no es muy agradable que te estés mirando, se nota porque estamos así, no sabemos cómo poner las manos, pero también nos da igual, ¿no? Lo importante es pues el ambiente que se crea y hoy hemos hablado muchas cosas con las hermanas y eso, y no sé, hoy nada más que se me hace pasar por la cabeza, cuando yo empecé a cantar, pues yo empecé, mis hermanos empezaron más temprano que yo, yo empecé tarde, pero vamos, tendría nueve años cuando cante mi primera canción, o diez, o no sé, luego no volví a cantar hasta los doce años, porque yo creo que esta no, la pobre no... Pero son muchos años subiéndonos aquí arriba y con sentimientos de muchas clases, ¿no? A ver si os digo lo que os quiero decir, ¿no? Llevo mucho tiempo sin cantar y cada vez que subo pues la vergüenza la paso, pero me compensa. Y creo que todos tenemos mucho que decirnos los unos a los otros, todos tenemos la obligación de decir muchas cosas a los demás, todos sabemos lo que está bien, lo que está mal, creo que más o menos sabemos lo que nos puede hacer felices y lo que no. Yo, hombre, aunque estoy ya hasta yo y tal, lo que iba a decir, ¿no? Que empecé chica, ya no soy una niña, ya doy gracias a Dios por lo que he vivido y cada vez me siento más responsable de comunicar lo que he vivido, ¿no? Y creo que, hombre, en la vida que estamos viviendo, pues, pediros que aunque más o menos, sintiéndonos más dignos o menos dignos, pues que nunca dejemos de decir lo que tenemos que decir. Porque por poco que se diga, ese poquito de reino de Dios empezará e irá cambiando el mundo, ¿no? Y somos responsables, no son las monjas ni los curas, somos todos. Nada, gracias por escucharme. ¿Quién quiere resucitar a este mundo que se muere? ¿Quién cantará el aleluya de esa nueva luz que viene? ¿Quién cuando mire la tierra y las tragedias observe? Sentirá en su corazón el dolor de quien se muere. ¿Quién es capaz de salvar a este mundo decadente? Y mantiene la esperanza de los muchos que la pierden. El que sufre, mata y muere, desespera y enloquece. Y otros son espectadores, no lo sienten. ¿Quién bajará de la cruz? A tanto Cristo sufriente, mientras los hombres miramos, impasivos, indolentes. ¿Quién grita desde el silencio de un ser que a su Dios retiene? ¿Quién? Porque se hace en palabra, que sin hablar se la entiende. ¿Quién se torna en aleluya? Porque traduce la muerte, como el trigo que se pudre y de unos cientos viene. ¿Quién? 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, que nosotros les damos muchísimas gracias de verdad porque nos habíais dado la oportunidad de venir aquí a Mallorca a compartir lo que tenemos y muchas gracias por habernos escuchado porque no todo el mundo tiene la suerte de que le escuchen con esa atención Vamos a darnos cuenta simplemente que este ratito pues nos sirva por lo menos a mí me sirve, ¿no? para darme cuenta de que hay un montón de gente que tiene cosas que decirme no tiene que venir tan lejos de Huelva, ¿no? a lo mejor alguien que está cerquita nuestra, ¿no? tiene algo importante, como decía Tate, ¿no? tiene algo de reino que comunicarnos simplemente nos tenemos que mirar a los ojos ponernos enfrente de él y sencillamente pues encontrarnos con eso de nuevo y eso de proyecto de Dios que todos tenemos dentro entonces vamos a cantar Nada nos separará que la cantáis vosotros en mallorquín pero yo no me acuerdo como se decía así que... que alguien suba con nosotros y así... de verdad pues... o bajamos o nosotros bajamos también a ver que alguien me lo recuerde es que se me olvida la película venga una sor, venga para arriba venga Mariola Yolanda ¡Vamos! Natalia venga Natalia que tú eres valenciana también te sale muy bien ¡Venga! ¿No? Bueno, nosotros la cantamos en... en castellano venga Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará del amor de Dios Nada nos separará 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 Del amor de Dios Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Del amor de Dios Res no podrá separar Res no podrá separar Res no podrá separar Del amor de Dios Vamos Res no podrá separar Res no podrá separar Regamos a otro. Regamos a otro. Regamos a otro. Para el bien de quienes le aman, de quienes Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. ¿Qué más podríamos decir? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los declara libres de culpa. ¿Quién podrá condenarnos? ¿Cristo Jesús, quien murió? Más aún, ¿quién resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? El sufrimiento, la dificultad, las persecuciones, el hambre, la desnudez, la muerte, la espada. Por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vendedores, por medio de Aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada puede separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los padres, ni los poderes y fuerzas espirituales. Ni el presente, ni los futuros, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa extraña, ni criatura del mundo. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Res no podrá separarnos del amor de Dios. ¡Venga todos! Res no podrá separarnos del amor de Dios. ¡Venga todos! Res no podrá separarnos del amor de Dios. ¡Venga todos! ¡Venga todos! ¡Venga todos! ¡Venga todos! ¡Venga todos! ¿Me interesa? ¿Quieres cerrar tú esto de alguna manera? Rezamos un Padre Nuestro. Si quieres decir unas palabritas. Padre Nuestro de la Vida, mío de ese y de aquel que vive en toda criatura y ellos hacían de creer. Quisiera realzar tu nombre viviendo aquí bajo el sol tu mensaje de aquel monte de pobreza, paz y amor. Danos pan para vivir solo el momento presente ya que el día de mañana quizás aquí no me encuentre. No mires lo que hice mal que yo no veré a mi deudor y en mi camino hacia ti y que no caiga en tentación. ¡Venga, se va bien, chiquito! 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 Todo se va bien, damos con miS dias Solo el momento presente, ya que el día de mañana quizás aquí no me encuentre. No mires lo que hice mal, que yo no veré a mi deudor. Y en mi camino hacia ti, que no caiga en tentación. Amén, amén, que no caiga en tentación. Amén, amén, que sea así siempre Señor. Amén, amén, que no caiga en tentación. Amén, amén. Que sea así siempre Señor. Amén. 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 Por ahí antes nos ha dicho una monjita, no me acuerdo cómo se llamaba. Mari Carmen, ¿no? ¿Sabéis la canción de ¿Qué más quieres? ¿Sí? Las gargantas que la nuestra están ya un poco cascaillas, así que si queréis cantamos el estribillo. ¿No? ¿Quién se la sabe? A ver, que levanten la mano. ¡Wow! Bueno. Bueno. A ver. ¿Qué más quieres que alumbrar? ¿Qué más quieres que dar vida? ¿Qué más quieres que crear algo en fiesta como semilla. ¿Qué más quieres que alumbrar? ¿Qué más quieres que alumbrar? ¿Qué más quieres que dar vida? ¿Qué más quieres que crear algo en fiesta como semilla? Si te arriesgas a expresar lo que tus ojos descubren, podrán todos contemplar las aguas que de ti fluyen. ¿Qué más quieres que hacer? ¿Qué más quieres que dar vida? ¿Qué más quieres que dar vida? ¿Qué más quieres que usar entsprechend a todo? ¿Qué más quieres que Tea? ¿Qué más quieres que hacer? ¿Qué más quieres que crear algo en fiesta como semilla? para alumbrar los hogares, unid todos vuestras manos, ¡es así será la Jorra! Que genere más hermanos Sal de ti, expándete Con tus manos haz las mías Con las de otros enlazadas Traerás paz, más alegría ¿Y qué más quieres que alumbrar? ¿Y qué más quieres que alumbrar? ¿Y qué más quieres que dar vida? ¿Y qué más quieres que dar vida? ¿Y qué más quieres que dar vida? Muchas gracias. Gracias.